Y se dirigía al aeropuerto a gran velocidad, pasándose varios semáforos en rojo con Milan de copiloto. A pesar de que ya se confirmó su separación, Shakira y Gerard Piqué siguen en el ojo del huracán, aún no sabemos los motivos por los cuales esta pareja decidió terminar su relación tras 12 años juntos y dos hijos en común. Y es que el periodista del Gordo y la Flaca, Jordi Martin, dio a conocer que tuvo un pequeño encuentro con Gerard Piqué a su llegada al aeropuerto de Barcelona. Un encuentro que no fue muy cordial que digamos. El futbolista abandonaba su ciudad con sus dos respectivos hijos para ir a un lugar completamente desconocido, tal vez para descansar un poco. Y alejarse de todos los contratiempos que tiene encima. Algo que llamó demasiado la atención fue que por la mañana, al dirigirse al aeropuerto, Gerard Piqué iba en su auto a toda velocidad, incluso pasándose semáforos en rojo. Una irresponsabilidad bastante señalada, principalmente porque iba acompañado de sus hijos. Una vez en el aeropuerto, un reportero logró tomarle unas fotografías y videos a Gerard Piqué, yendo todos hacia la planta baja. Bajando las escaleras, Gerard Piqué ya estaba expidiendo. Una actitud no muy cordial, pero no fue hasta que tuvieron una puerta por en medio que el reportero y el futbolista tuvieron un pequeño desacuerdo. El reportero explicó que no solamente le hizo mal físicamente a su cámara, sino que cuando se cayó su teléfono, el micrófono, pues, valió. Por esto ya no podemos escuchar qué fue lo que sucedió después. En contraparte, otro reportero tuvo la oportunidad de hablar con la madre de la cantante colombiana Shakira, principalmente para preguntarle sobre el estado de salud de su pareja William Evarack, padre de la cantante. La prensa en este caso mostró muchísima preocupación por el señor William, y su esposa accedió a dar unas cuantas palabras agradeciendo el gesto, por haber preguntado por el papá de Shakira y no por la cantante. Y es que el día de hoy Shakira recibió una muy buena noticia, parece que el señor William Evarack se está recuperando favorablemente. Y es que en la ciudad natal de Shakira Barranquilla, no les puedes ni mencionar las palabras Gerard Piqué, porque se te va a venir todo el mundo encima. La popularidad del jugador del Barcelona está en declive, y es que recordemos que uno de los principales rumores señala a Gerard Piqué de haberle sido infiel a Shakira. Mientras más pasan los días, Gerard Piqué pierde más y más seguidores en plataformas digitales, todo lo contrario a lo que está viviendo Shakira. Su popularidad sigue aumentando, también porque ha sacado exitosas canciones, como la canción recientemente lanzada llamada Te Felicito. Gerard Piqué no ha dicho absolutamente nada acerca de su separación con Shakira, porque está aprovechando todo el tiempo posible de estar con sus hijos. De hecho, Gerard Piqué se los llevó a Londres, para disfrutar de una de las grandes pasiones de los niños, que es el tenis. Muchos dicen que en estos momentos Gerard Piqué los quiere consentir al máximo, porque si es verdad que Shakira se los llevará a Estados Unidos a vivir, las cosas y la convivencia con Gerard Piqué cambiarían demasiado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.